El gobierno de la constructora Se abocaron en este caso cerca de 50 agentes por parte de la constructora abocados al tema meramente técnico y administrativo. Cerca de 100 gentes desarrollando en distribución materiales y lo más impactante y lo más digno de reconocer son cerca de 600 gentes, trabajadores, entre oficiales, maestros, plomeros, electricistas y la mayor parte de esa gente, gente poblana, que definitivamente confluyeron en esto. Hay que reconocer un trabajo que llegó en sus puntos más altos a ejercicios de tres turnos con 500 gentes. Saber que se le puede devolver a una comunidad un edificio que los identifica, que les crea cultura y arraigo y además tiene un nuevo giro y que es cultural, por lo que eso sin duda tendrá un beneficio, es patente, se puede constatar solamente lo que se ha regenerado en tan poco tiempo de la imagen y de la identidad con respecto a la nueva presencia de la constancia y darle este nuevo uso a un edificio en desuso que teniendo un origen textil, fabril, hace casi 200 años, hoy tiene un uso similar de procesamiento de tejido, pero social. Es muy importante para nosotros agradecer a las instituciones que han sido parte del éxito de este proyecto de las Orquestas de la Esperanza Azteca, por supuesto al gobierno del Estado de Puebla, a cargo de nuestro buen amigo Rafael Marino Valle, que destinó una partida importante en el presupuesto para poder comprar y remodelar todo este inmueble. Nuestro sincero agradecimiento, pero sobre todo yo los invito a que vean los resultados porque eso es lo que realmente vale la pena. Estamos hablando de un tesoro que tenemos en nuestro país y que el rescatarlo habla de la posibilidad de presumirlo a nivel mundial. Francamente estoy convencido de que este edificio, que era una ruina, se ha transformado en un edificio vivo, en un edificio que alberga lo mejor de Puebla, que son sus niños, que son sus jóvenes, y aquí a estos niños y a estos jóvenes se les está abriendo el mundo a través del gran poder de transformación de la música. Y algo muy importante, se está dando ejemplo a todo el país de cómo es mucho mejor practicar los valores que predicarlos. Aquí la constancia mexicana en el estado de Puebla está trabajando de tal forma que sin lugar a dudas y sin ningún afán retórico, todos los días se está haciendo patria. Esta es la forma de construir los cimientos de un país y de una nación. No son los discursos, no son las manifestaciones, ni son los partidos políticos. Es el trabajo de su ciudadanía, haciendo que sus niños y jóvenes sepan que la vida tiene mucho por qué vivirse. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!